¿Alguna vez te has preguntado si dos productos o servicios son parecidos? ¿Por qué los productos de una empresa tienen más éxito que otros? ¿Cuál es la causa de que una empresa venda más que otra si venden casi lo mismo? Entonces, ¿cómo podrías hacer tú para vender más? La idea de un negocio es sólo eso, una idea. Eres tú quien le pone los ingredientes especiales para que se convierta en una empresa. Primero, las cosas no se hacen sólo por hacer o por ganar dinero. Lo más probable es que hayan partido de un sueño. Búscalo bien. Eso que te dice por qué haces lo que haces y no qué haces. La misión de tu empresa es el por qué y no el qué. Debes pensar en qué es lo que quieres lograr, tu imagen del futuro, tu visión y a dónde quieres llegar con tu empresa. Ponte un objetivo, un resultado real que quieres alcanzar. Es muy importante que puedas medirlo. Después, piensa en la estrategia, esa dirección que decides tomar para alcanzar tu objetivo. Esta se materializa a través de tácticas, que es lo que te permite entender el entorno y visualizar posibles escenarios. En segundo lugar, piensa en qué te motiva a hacer lo que haces. Cada persona es un observador distinto, que percibe las cosas de acuerdo a su forma de ser, sus creencias sociales, su entorno y personalidad. Pero esto se complica cuando quieres venderle algo a una persona que puede entender y sentir de manera diferente a ti. Entonces, ¿qué haces? ¿Escuchar a tu cliente o escuchar lo que sientes? Pero estrategia es decidir. Debes primero comenzar por definir para quién produces. Definir tu cliente. Pregúntate quiénes son tus clientes y quiénes son tus consumidores. Y si ellos te compran tus productos o servicios para usarlos, ellas o ellos, o si más bien los necesitan para hacer negocio con los productos vendiéndoselos a otros. Comienza a pensar en tu cliente tan profundamente como puedas. Piensa en su información geográfica y demográfica. Piensa en su estilo de vida. ¿Qué hace frecuentemente? ¿Qué le motiva a comprar? ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su familia? Ese es tu perfil de consumidor. Piensa entonces en diseñar un qué para un quién. Después, piensa si ese grupo de compradores tiene necesidades y deseos parecidos. Y si los mismos están siendo satisfechos por otras empresas. Es decir, tu competencia. Por ejemplo, imagina que estás en una feria donde hay varios vendedores ofreciendo helados similares. Una forma de diferenciarse de la competencia sería ofrecer helados con sabores únicos y originales. Las empresas adoptan una estrategia de diferenciación ofreciendo algo único y valioso a sus clientes que los hace ser elegidos sobre la competencia. En otras palabras, venden algo que genera valor. Por otro lado, si la principal diferencia es el precio, compites bajo una estrategia de liderazgo en costos. Si es más bien un producto o servicio diferente, con un trato especial al cliente, con una imagen única y una solución a un problema común, capaz la gente está dispuesta a pagar más por tu producto, por lo que te encuentras compitiendo con una estrategia de diferenciación. Por tanto, no se trata de vender más, sino también de vender mejor. ¿Por qué una empresa vende más que otra? ¿Suerte? No. No. Sino que conoce muy bien a quién venderle sus productos, porque no solo sabe quiénes son, sabe cómo piensan, lo que necesitan y desean, llega a ellos de una manera diferente o más barata. Les entrega valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!